Mientras tanto, senadores del Partido Acción Nacional cuestionaron en las nuevas facultades que se le otorgarán al Ejecutivo Federal. En ese sentido, mostraron su rechazo a este proyecto. Y lo que pretenden con este artículo, en esta adición, definitivamente es, no importa qué delito hayan cometido, no importa cuándo hayan cometido el delito. Morena, ¿con quién tienen compromisos que quieren perdonar? ¿A quién pretenden liberar con esta iniciativa? Nuestro completo rechazo. Acciones como estas van a empeorar la grave situación de inseguridad y de impunidad que de por sí ya vive nuestro país.